de la ciudad de Bogotá. Y muy atentos ganadores, Dorado Tarde, su número está aquí, 6285, verifiquemos, 6285, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo feliz tarde.